de manejar la pelota, tratar de esperarte tres cuartos de cancha en donde nosotros podamos dejar espacio pero ahora nosotros supimos leer el partido, estuvimos bien asaltados en todas las ocasiones que hoy estuvieron y eso es importante que al final ganamos, sumamos y nos ayuda a poder seguir oxigenando un poco el equipo para los partidos que se vienen eso es más importante, ayudar al grupo, ayudar a los compañeros, uno salir del terreno de juego y ver la felicidad ver el rostro de ellos, ver la familia, ver nuestros hijos contentos, creo que eso es lo más satisfactorio para cada uno de nosotros la verdad que venimos bien, hemos tenido semanas donde nos hemos recuperado, el equipo va a ir mejorando el equipo va a estar más fuerte por toda la cantidad de partidos que venimos arrastrando creo que ese parámetro nos vaya muy bien para llegar fuerte, a la distancia donde todos queremos llegar, que eso es lo más importante es importante porque también abrazar a los compañeros es muy importante para ver esa química que tenemos para ver ese positivismo que hay dentro del equipo, que todo lo que se maneja afuera, se maneja afuera y queda afuera porque nosotros somos un campeonato muy cerrado y las cosas que tenemos que arreglar se arreglan en casa eso es muy importante y el equipo va por buen camino, independientemente de quien juegue tratará de hacer las cosas de la mejor manera para poder seguir peleando y luchar por lo que todos queremos en el antiguo final